¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Toma! La Baila ¡Baila, baila! ¡Este polvo es fabroso! ¡Baila, baila! ¡Que lo siguen sabrosuos! ¡A bailar! ¡No a lo harán! ¡Siempre me haindustrialme las flores! ¡Alla me voy!? ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Ay, señores! En Medellín, en Medellín, en Medellín Quise ver el morro, por serengancia tropical En este baile eres un tesoro En los pueblos de la cabana, a mi ciudad me enamorado En esta fe no sabe nada, en el corazón como armado ¡Habla, báile! ¡Habla, báile! En este baile eres un tesoro En este baile eres un tesoro A bailar nada más En esta fe ya de tu flores ¡Habla, báile! ¡Habla, báile! ¡Habla, báile! En este baile eres un tesoro ¡Habla, báile! ¡Habla, báile! En este baile eres un tesoro ¡Habla, báile! En este baile eres un tesoro En este baile eres un tesoro ¡Habla, báile! En esta fe ya de tu flores ¡Ay, ay, ay!